lucia capones productora y recibida de liser editora y streamer y nada nos cruzamos con ella o yo por lo menos me crucé con ella la primera vez cuando empezó a ser compilado de las chicas streamers donde empezó a nada mostrar cada una que hacía darle visibilidad al trabajo de las streamers de las chicas en twitch y empezó a editar mes a mes nada las cosas que están pasando vamos a ver un poquito del trabajo que hizo lu en estos meses este es uno de ellos está bien luca pon subir el resumen de abril cuando quieras hola 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 estamos de vuelta chicas disculpen la tardanza están todos bien por acá no llegué antes uno de perfectos técnicos le pasará cualquiera pero acá estoy y acá estamos lista para compartirles un nuevo resumen bienvenido otra vez aplausos porque en abril tuvimos momentazos en este vídeo tutorial les enseñaremos cómo conseguir trabajo con la comunidad audiovisual de todo tipo y nada estoy acá y estoy muy contenta de todo esto y nada muy sentimental y continuando con mi objetivo de visibilizar a las pibas que hacen stream yo y prendo stream saben saben así que empecemos y ahí bueno empiezan a mostrar los distintos momentos que ya recopila de el stream y estamos en contacto con luego hola lu cómo estás estás ahí estoy acá primero que nada buenos días es muy loco está como loco ya hay mucha gente muy fan de lu muy loco verte así luego en tu setup es como que estoy viendo un stream en vivo y no me metí como que me metiste en mi casa directamente exactamente cómo está vos bien 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 un poco con la garganta mal estuve con fiebre estos días pero nada acá está esto me parece una barbaridad realmente estoy muy sorprendida de haber llegado este a estar charlando con vos con noelia que de noelia tampoco me quedan vídeos de youtube por ver así que nada muy contenta me debes dos mil pesos noelia porque porque te aposté que era fanática tú ya me dijiste no no creo me dijiste mira tú me apostamos dos mil pesos no en un momento está bien contame un poco de vos antes de ser streamer digamos para que conozcamos un poco aquellos que no te conocen un poco de tu historia no yo me recibí de la carrera de producción y dirección de tele y radio en el iser en el 2018 trabajé un año y pico en una productora audiovisual y después me tiré a modo freelance en plena pandemia así que hoy por hoy trabajo este editando y animando para diferentes marcas este muchas horas por día y nada después surge lo del stream así que este estoy un poco en eso todos los días o sea tu laburo digamos es de animadora más que nada para agencias marcas y tipo de cosas más que la publicidad sí con la publicidad sí sí exactamente con la tele ahora estoy puntualmente en branding de televisión así que este todo lo que es edición también y producir es más producir mi propio contenido hoy por hoy dejé esa faceta más para lo personal para el contenido personal y para lo que es el laburo y de lo que vivo es edición y motion graphics ahora la pregunta es me interesa preguntar a alguien de tu generación porque teniendo vinculación con empresas decidís hacer tu propio contenido en un stream pudiendo trabajar por ahí produciendo y que tengas un sueldo fijo o sea no es valorativa mi pregunta sino para entender por qué tomas esta decisión básicamente no es que o sea es que un poco me divido a la mitad por un lado laburo con las empresas y por otro lado decido generar mi propio contenido mostrando lo que hago este más que nada para motivar a que la gente del rubro audiovisual puntualmente este se motive a hacer hacer cosas que le gustan y así crecer porque yo la verdad es que desde que empecé a mostrar mi propio trabajo y los procesos de mi trabajo crecí muchísimo y llegué a marcas justamente por mostrar entonces twitch y generar mi propio contenido es también un poco mi carta de presentación al mundo digamos que justamente para agencias y productoras es importante ver lo que haces y si te ven la cara encima nada es un es un plus digamos que se suma como llegas a twitch al stream a decir este es un lugar que me interesa que viste al principio que te interesó de ahí también después hablaremos no pero un lugar muy copado por hombres y de alguna manera tu trabajo después de visibilizar a las mujeres decir vos mujer me meto en este lugar que fue lo primero que viste y te sorprendió la verdad es que fui motivada por ibai en pandemia lo consumí muchísimo ibai a modo de radio especialmente y un día se me cruzó la idea de che porque no muestro esto que hago si me la paso editando porque no aprender para editar pero le di vueltas muchas veces por miedo obviamente la exposición y que irán y que hace esta ridícula viste y además lo atrasé bastante porque qué importante es tener referentes mujeres yo no tenía no conocía chicas que estremearan más que las pegadas que la chilena por ejemplo pero uno lo ve muy muy lejano y nada y un día dije bueno ya está ya tengo el micrófono tengo la cámara no tengo más excusas o sea lo que estoy lo que tengo miedo no más y nadie empecé y me sorprendió realmente generé una comunidad muy grande en poco tiempo para lo que es porque yo arranqué literalmente hace un año nada más así que me sorprende me sorprendió mucho el recibimiento incluso como como viene creciendo todo de a poco pero pero bueno y estamos y que lo que te sorprendió el poder interactuar con la gente por ejemplo creo que es lo que más me gusta de twitch justamente porque generas otro vínculo distinto a tener instagram o aprender en vivo por instagram y distinto no sea twitter que también me gusta mucho twitter como plataforma pero en twitch es ese ida y vuelta y además que el stream a veces vos puedes reproducirlo ponerle un poco yo trataba de tener ciertas ciertos tópicos al principio pero después el chat de medio que se vuelve orgánico y puede que te cambie hacia dónde va el stream de un momento para el otro y va hay que saber este leer eso para no quedarte afuera no entonces nada de repente estoy animando y a veces terminamos escuchando chacarero sea nada que ver no pasa todo el tiempo acá es confuso de repente cuando decidís y por qué decidís esto de visibilizar el trabajo de las pibas en twitch y de nada de contarlo de editarlo de darle una narrativa no la verdad es que fue una gota medio que debajo del el vaso el año pasado estábamos viendo el resumen que es como masivo y no vivir no vi la representación digamos de mujeres era muy poca en veintipico de minutos y dije bueno no me voy a quejar voy a hacer mi propio resumen porque teniendo mi recurso que es mi herramienta que es editar justamente y animar dije bueno lo hago yo aunque sea lo que tenga que ser al menos esa es mi granito de arena y en realidad estaba planteado como uno único pero lo compartí y explotó todo o sea fue enero fue como empezar un 3 de enero con salimos en el subte también estuvieron lo estuvieron pasando en el subte filo news se comunicó conmigo y p noticias este entonces fue la falta de representa de representación dije bueno vamos a hacer algo con las herramientas que tenemos y chao y bueno después fue como asumir la responsabilidad de que se tenía que hacer mes a mes bueno como sabes soy parte de filo también y cuando recuerdo que cuando lo vi por primera vez dijimos por fin o sea por fin alguien le ponía el ojo acá y alguien mostraba esto que justamente hay un montón pero queda invisibilizado con nosotros los números no pero aparte lo que tenía tu laburo la primera vez que lo vi que se notaba estaba hecho por alguien que laburaba de eso por cómo estaba contado es muy difícil contar en tan poco tiempo también digamos y nada me vendías primero lo que iba a pasar y después ver cada extracto y lo primero que pensás es cuánto laburo te lleva mucho laburo no sí muchísimo especialmente ese primero que era arrancar como cuando arrancás un proyecto nuevo es todo nuevo por ende yo tenía que buscar la forma junto con amigos también como gustó aquí from bain que me ayudaron a recopilar los los clips incluso a cortarlos era ver de qué forma el proceso llevar a cabo un proceso nuevo y que no me matara pero igualmente lo hice como entre navidad y año nuevo a las corridas llegué realmente cansada de ese resumen pero sí trato de incluso mes a mes ir poniéndole más este mi voz que sea simplemente un rejunte de clips trato de cómo interactuar con las streamers dentro del vídeo y bueno justamente aplico un poco lo que aprendo en el laburo se me ocurre algo probablemente este de acá a fin de año vayan mutando los los resúmenes resúmenes así que si llevan mucho mucho laburo de semanas de recolección también además conozco mucho nuevo mucho muchas chicas nuevas voy voy conociendo qué es lo que más me divierte tipo agarrar streamers que tienen 10 espectadores viste no 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 me baso en la cantidad de espectadores porque justamente eso es lo que motiva a mirar yo que tengo que me ven tres mis amigos postar en un resumen y nada eso está buenísimo y ahí lo que hace luz e ir grabando vos vas a los clips que ya están cortados cómo vas recopilando el primero fue todo búsqueda mía y después de que asumí que tenía que ser mensual armé un servidor que está en la descripción de todos los resúmenes donde se pueden unir un servidor de discord perdón y ahí la gente me va me van compartiendo pero igualmente como no es masivo todavía o no sé si lo va a ser pero digo como no es masivo yo bajo los 400 clips que me llegan por mes y sumó mi propia búsqueda de streamers que digo este número no me llegó y la busco y veo si hay algún clip que sirva este quizás eso es un clip de una de las chicas diciendo hola y a mí ya me sirvió para usarlo el otro día por ejemplo me pasé por un par de pibas que estaban estremeando y les escribo algo como para ver la reacción me lo hago clip y me lo agarro para el resumen entonces hay como una búsqueda digamos en la narrativa no hay lo interesante aparte es primero que creas comunidad la comunidad está aportándote para que ayudándote para crear estos contenidos después también es una forma de ya mostrar un hola es una forma de visibilizar y después va construyendo narrativa digo he visto gente que te ha saludado no sé desde el que estaba con kiko ahí y ella y pidiendo un saludo para vos digo ya hasta te van creando contenido ya para el capar el clip no directamente exactamente exactamente por eso busco esa esa interacción con con las chicas que además nada se acercan siempre tuve una muy buena recepción quizás tuve mucho hate en el primero porque bueno era como algo nuevo que incluso no me di cuenta que había hecho algo que no estaba hecho yo no me di cuenta yo simplemente tipo edité y lo puse en youtube y si te fijas internacionalmente no hay resumenes tampoco de españa que españa tiene un montón de mujeres streamers entonces es como una puerta creo que estamos ahí como empujando a que también se haga en otro país estaría buenísimo en realidad eso lo quería preguntar y también aprovechando está no y acá también que estremea sí no más bueno acá 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 bueno porque porque en españa así acá no que que pasó porque esa diferencia pero igual yo no yo tampoco conozco streamers de españa mujeres digamos o sea conozco ibá y son todos chabones siempre bueno la más famosa cristianini digo y hay un par más pero bueno nada ibas a decir otra cosa igual no yo quería que porque el chat está pidiendo una chacarera ok entonces medio que se quedó también porque como que se quedó con esa porque medio que también es eso lo que dijo es como re importante y pasa acá y pasan todos los streams uno capaz tiene un plan y después el chat te dice otra cosa sí sí a veces también a a a mí me resulta a veces complicado explicarle a a gente que laburó conmigo como dicen porque haces todo aquello porque porque es así ahora porque era así y no darle bola a eso es quedarte digamos fuera de un tiempo y en el espacio que que justamente uno quiere como renovar lo que hace no hay lo que te quería consultar es en términos de lo que te trajo más allá de del trabajo esto de mostrar tu laburo que marcas te contraten de crear comunidad de que las chicas se te acerquen pasó de empezar a hablar de estos temas de que chicas se te acerquen y bueno como seguimos creciendo cómo hacemos que la comunidad que las mujeres crezcan en stream en twitch que esto se convierte en una voz más fuerte y más presente digamos porque no solamente tienen que ver con twitch sino que en youtube por ejemplo en los contenidos hay una cuestión ahí de género también muy inmersa porque si vas a ver decís qué porcentaje de mujeres te siguen qué porcentaje de hombres más ya de que haya binario no ya sabemos eso pero digo hay también una cuestión ahí de que los números muchas veces también desaniman si no hay viste una comunidad formada si no traes a las chicas a un lugar donde ofrezcan contenidos digo y tu dicha parte es hostil para eso es como muy difícil los números viste como llevar gente youtube yo sí lo veo un poco más quizás que si me ocurren varias mujeres para más pero hace poco también no hace mucho si no igual nada la escuela esa de mi caso ares angie velasco todas esas pibas que son que ya se hace que son re jóvenes ya hace un montón que están en youtube eso es re loco pero si vienen no es un como una plataforma que yo maneje mucho posta que nada y tampoco le dan mucha cabida digo los más famosos pero tampoco tampoco es una obligación lo que dijo ella en vez de quejarse hizo un resumen igual bueno pero pregúntale a eso si se están hablando si están repensando esto todo el tiempo si surgió esto con con este laburo no me pasó de que si se me acercarán chicas que tienen que ya son como más influencers poner no sé si me gusta mucho la palabra influencer pero que tienen mucha más gente que lo sigue como para ver de qué forma se podría organizar algún evento o alguna premiación y demás pero bueno está ahí está todo ahí como como buscándose viste incluso los propios resúmenes siento que van asentando la gente que los mira mes a mes y que más allá del boom de de enero este ahora es como que se está ubicando está buscando su lugar pero se me han acercado me han invitado hay chicas que están haciendo eventos por ejemplo que los streamean de fútbol de futsal de fútbol y demás yo no me doy mucho con el deporte entonces con ese tipo de deporte entonces no 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 puede asistir pero hay como una quizás un poco más de conciencia de lo que pasa realmente en twitch o al menos yo al ingresar en esto y moverlo desde adentro siento que voy conectando con más chicas que se bancan entre ellas a veces se tiran en realidad viste los raid este para justamente darlas a conocer y demás pero por ahora a nivel macro quizás nos falta un poco no sé si fui clara sí clarísima quiero agradecerte el abuelo que hiciste animación sobre la apertura de caja negra que lo subiste que esas cosas que sé no eso planeta que se porque vos estabas haciendo ese laburo y nosotros por otro lado dijimos llamamos a luz y en el momento que la llamamos está publicando es realmente no lo pude no lo podía creer porque hace realmente hace un mes y pico dije vamos a animar en motion para el stream porque justamente está el stream todavía que no se venció la intro de caja negra más y medio jugando con las palabras y de repente me hablan para para aparecer a que dije no no que hicimos que pasó no lo puedo creer por eso insisto en la importancia de demostrar y de hacer lo que a uno le gusta que después no nunca sabes quién te está mirando del otro lado nunca nunca sabes me han pasado cosas loquísimas incluso desde que aprendí stream así que nada gracias de verdad siempre me acuerdo algo que me ha dicho también como que la gente más o menos que congenia se lo mismo le gusta lo mismo termina juntándose de alguna manera en algún lugar y por alguna alguna cosa de magia que pasa de que esto ella no sabía que le vamos a llamar y tampoco sabíamos nosotros estaba haciendo eso y de la casualidad lo que sí que queremos pedirte permiso o quiero pedirte permiso para la del próximo mes poderla pasar nosotros al aire si te parece obvio pero claro pero claro que sale la semana que viene lo estoy editando estoy ahí terminando de recopilar clips perfecto el resumen de mayo exacto agarra la pala es impresionante lo que agarra la pala es mucho es mucho trabajo admiración absoluta bueno la gente como como loca acá saludándote en el chat y demás así que nada agradecerte lu no sé si vos querés cerrar con algo te quedó algo por decir algo por comentar por pedir no yo que me mandan clips obviamente al disco que está en la descripción gracias a mi comunidad yo puntualmente desde twitch el lidero impulso la comunidad audiovisual este que es justamente me pasó lo mismo cuando aprendí en twitch no había mucha gente editando y animando entonces dije bueno vamos a empujar esto y cuando vi que había tanta gente reuniéndose en mi chat se empezó a generar un grupo de lindo que para mí es mi motor hoy por hoy los quiero una banda así que nada gracias a ellos también porque todo ayuda y que te banquen así como están sacados en el chat es una banda así que en este momento estamos saliendo en twitch también nosotros así que noelia yo creo que tenemos que vamos a aprovechar este momento o sea que como que vos digas algo para que obligar la ella que nos meta ahí en ese resumen ah ay qué triste no estaría buenísimo estar en el resumen o no julio no pero para mí tener como no sé vos querés pedirle algo y lo mandamos yo te obligo a que pongas esto te obligamos desde acá del programa básicamente pero pero claro pero claro va a aparecer este en la intro o en la a otro por ejemplo pero sí desde ya pueden darle el comienzo al resumen si se les ocurre hola listo perdón perfecto 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 siento que lo di todo boludo lo di todo claro que clipe de la gente del chat que clipe ahí lo di todo bueno lu muchas gracias por todo y así que bueno estaremos pasando tu próximo resumen de mayo y bueno éxitos y anofajarle por favor muchas gracias a ustedes de verdad estoy completamente contenta con esto así que nada muchas gracias gracias